Bueno, pero entre tanta información compleja, nosotros queremos darle una muy buena noticia, algo muy propositivo, proactivo, es el invento de dos jóvenes, quienes han creado una máquina para fabricar barbijos y a gran velocidad. Edi Peñalosa, desde nuestra unidad móvil, nos brinda todos los detalles. Como es Teddy, muy buenas noches. Así es María, ¿cómo estás? Buenas noches amigos de ATV. Efectivamente, esta época de crisis, de preocupación por el coronavirus también puede inspirar a emprendedores bolivianos y personas talentosas. Hacer cosas que puedan ayudar a toda la sociedad. Y estoy en este momento acá en la casa de Iván y también Ebre Flores, que nos van a dar detalles acerca de esta mascarilla que están comenzando. Vas a ver tú, están comenzando a elaborar. Mira, son mascarillas que tienen las condiciones de una N95, la protección que le puede brindar a las personas. Ebre, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros aquí interrumpiendo un poco lo que ustedes están haciendo. Bueno, cuéntame por favor este prototipo que ustedes han creado y que les permite hacer estas mascarillas que, bueno, ahorran tantas faltas acá en nuestro país. Claro, muy buenas noches. Sí, justamente nosotros hemos completado de, hace algunos días, este prototipo funcional de, con el principio de termoformado por compresión. Entonces, nosotros intentamos, de alguna manera, ayudar a la producción de masa, de mascarillas. Obviamente que cumplan los requerimientos necesarios para poder tener el cuidado, ¿no? En este caso del COVID-19. Entonces, después de varios días, trabajando con mi hermano en el diseño, hemos diseñado esta maquina sumamente sencilla y económica, pero que cumple todos los principios necesarios para poder fabricar este tipo de mascarillas, ¿no? Entonces, estamos utilizando materiales que hemos conseguido, que es el non-woven, que es una tela no tejida. Entonces, utilizamos en este momento cuatro tipos distintos de filtro, ¿no? Es decir, cuatro capas tiene cada una de las mascarillas. Cuatro capas, sí, exactamente. Obviamente, incluso se puede mejorar este tipo de filtrado, poner una quinta o una sexta capa. Eso dependiendo mucho del tipo de filtrado que necesitamos. Entonces, en este momento estamos con cuatro capas. Estos días, gracias a Dios, hemos tenido contacto con el vicesector. Él nos va a prestar su ayuda desinteresadamente para poder llevar a cabo justamente la producción de una manera eficiente y segura, porque obviamente, siendo la universidad ya un ente tan grande, nos va a brindar una manera de certificar lo que estamos haciendo para brindar seguridad a las personas a las que sean dotadas este tipo de mascarillas. Bien, bueno, cuéntame, este es un prototipo, este es, bueno, un emprendimiento tuyo, tu hermano, en el que participa también tu esposa, pero es importante conseguir apoyo para que esto, bueno, vaya a otra escala, una escala mayor, y llegue a más personas, a más instituciones que en este momento requieren este tipo de mascarilla, con condiciones en el veinticinco porque son especiales, porque, bueno, el filtrado es mucho mejor. Claro, y eso sí, en esta etapa inicial nosotros la verdad hemos sido desbordados, porque piensan que somos una empresa, una fábrica, y la verdad es que nosotros con mi hermano hemos esto hecho de una manera desintera, porque sí tenemos los principios, los conocimientos necesarios y básicos. Es un prototipo que sí se puede mejorar de maneras increíbles, y se puede hacer producciones lineales, utilizando uno, dos, tres o cuatro moldes, y hacer obviamente una producción más rápida, pero si es un emprendimiento propio no tenemos apoyo ni ayuda, es decir, por circunstancias de la vida sí contamos con el material, pero que es en un stock limitado, porque justamente nosotros hace algún tiempo estábamos investigando lo que son las mascarillas antipolución, y hemos detomado nuevamente a través de lo que está pasando en la actualidad, con esa investigación que estábamos haciendo, entonces hemos diseñado de la manera más rápida el prototipo, para empezar a estoquear justamente y repartir esas mascarillas a las personas que más la necesitan. Una excelente iniciativa, muchísimas felicidades, no es solo un trabajo inteligente, es un trabajo sumamente noble y útil en este momento. Muchas felicidades, permítanos una pausa y retornamos.